¿Autobiografía novelada? ¿A alguien le interesa? Yo les voy a decir. Como bueno, yo no. Nuestro invitado. Él es Eduardo Limón. Eduardo, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias. Muy buena tarde. Conductor del programa Triángulo de Letras, que actualmente se transmite por el Canal 22 a las 20 horas. Efectivamente. A ver, ¿qué es esto de la autobiografía? Bueno, autobiografía novelada tiene que ver con algo que queremos establecer para todos los que se inscriban a este curso que vamos a dar los días 1 y 2 de marzo. Ahora damos todos los datos con mayor precisión y que se trata de escribir lo que yo considero es la historia más importante que haya existido en la historia del universo, la más grandiosa, la más única, emblemática, la personal. La idea es que uno vaya y platique de la historia propia, efectivamente. Y lo que vamos a hacer a través de este curso es enseñar al alumnado, a quienes se inscriban a él, a escribir a través, sí, de vivencias personales, pero también a través de lo que tiene que ver con hechos que han ratificado de alguna forma nuestro estilo de personalidad y también como determinado nuestra vocación, nuestros gustos, preferencias, filias y también fobias, naturalmente. Y entonces, bueno, ese es un poco el conglomerado que vamos a analizar dentro de este taller de autobiografía novelada. Tendríamos que incluir, pues, de cierta manera, experiencias vividas ya sea de chiquitos, con papás, con amigos, a lo mejor experiencias que por alguna razón nos marcaron, ya sean buenas o malas. Efectivamente. Me imagino. Y además, fíjate que es muy interesante porque existen varias técnicas para desarrollar la autobiografía y en este caso sí, pues, le vamos a dar un filón de novela y es por ello que así titulamos el taller. Y hay, por ejemplo, en el caso de Keith Richards, no sé si tú sabes, el guitarrista de los Rolling Stones tiene su biografía que se llama simple y sencillamente Life, Vida. Bueno, lo que hace Keith Richards es una gran técnica. Primero que nada, el prólogo, que es una maravilla. Dice, sorprendentemente, recuerdo todo. Y aquí van las memorias. Ese es el prólogo que dura dos líneas y después de ello ya viene toda la biografía de Keith. Pero además, él inicia platicándonos acerca, se sitúa primero en una anécdota muy particular de la historia de los Rolling Stones en 1972 en una carretera rumbo a Tennessee. Bueno, a partir de esa que es muy emblemática anécdota y que define de cuerpo entero la vida que ha tenido un Stone como Keith Richards, parte hacia el momento de su nacimiento, hacia la fase en la que conoce el blues, cuando conoce a Mick Jagger y de ahí ya todo lo demás de manera lineal. Pero con esto quiero referirme a que no siempre es importante, no siempre se trata de que esto sea fundamental, hacer la biografía de forma cronológica. Esto es, de nacimiento a... Pensarías que sí, ¿no? Pero no. En principio. Y no, fíjate, también Fernando Zabater, el gran difusor de la cultura español y uno de los maestros maravillosos que tiene ese país para todos los que hablamos en esta lengua maravillosa, habla en su autobiografía razonada, que lleva por su título Mira por dónde, de la importancia de asumir la vida como algo que nosotros podemos disfrutar de acuerdo a lo que nos platiquemos de ella. ¡Ay, qué bonito! Que es un poco también la tesis que establece Tim Burton en esta película maravillosa que yo no sé si has visto, que se llama Big Fish, el gran pez. Bueno, la vida no es lo que te ha sucedido, sino lo que te cuentas de ella. Entonces, eso es un poquito lo que vamos a explorar dentro del curso y nuestra idea es, por supuesto, que se inscriban los amigos que nos están viendo y sobre todo que se diviertan, sí reflexionando acerca de su vida, pero sobre todo aprendiendo a hacer un poco de literatura, que al final dentro de las bellas artes pues es una de las más bellas. Claro. ¿Para quién está dirigido? ¿Necesitas tener como ciertos estudios de literatura para escribir o algo así? ¿O cualquiera puede llegar? La verdad es que a partir de los 14 años cualquiera puede inscribirse al curso. Y sí, bueno, siempre es importante si ya hay una previa experimentación con literatura, con libros, con bibliografía establecida, en cualquier género, puede ser cuento, ensayo, novela, por supuesto, crónica o no. Al final de lo que se trata es de tener las ganas de plasmar algo que por alguna razón les inquiete o les haga más placentera el alma, la vida y que de acuerdo a ello, bueno, pues vayan al curso y aprendan a hacerlo. Pero no, como bien mencionabas, no hace falta tanto tener como conocimientos previos, sino la gana de querer escribir. Aparte, no estás solo, alguien está contigo en el curso, ¿no? Sí, y eso está bien bueno. Fernanda Centeno, amiga grafóloga que también está en muchos programas de televisión, del corte también de lo que estamos ahora disfrutando aquí en TBC, va a hacer un análisis grafológico de la personalidad de cada uno de los alumnos al término del curso. Hay una parte en la que yo voy a solicitar a cada uno de los alumnos que escriba, no por supuesto un capítulo, porque eso sería agotador y más en estos tiempos en que estamos acostumbrados ya nada más a emplear estos dedos para escribir, pero sí a mano. Necesito que una parte de alguno de los capítulos que van a conformar su biografía, su autobiografía novelada propiamente, sea escrito a mano, a forma de que al terminar el curso sea Fernanda quien haga un análisis grafológico de acuerdo a lo que ustedes escriban y también con ello se van a llevar una utilidad práctica doble, no solo su biografía o su vida impresa. Sorpresa, una gran sorpresa de quién eres, de qué habilidades puedes llegar a tener. Justamente, entonces en ese sentido creo que puede resultar muy entretenido e ilustrativo, por supuesto. Al término del curso, digamos que puedes llegar a salir ya con alguna parte de tu autobiografía o más bien con las herramientas que te van a ayudar a escribir tu autobiografía. Yo honestamente quiero que ya todo el mundo se vaya con una parte de la autobiografía. Yo establezco el ciclo, digamos, del taller o del curso en dos módulos. En el primero vamos a platicar de literatura, vamos a ver la proyección de una película, vamos a tener una asesoría literaria, una charla que tenga que ver con grandes biografías de otros grandes que se han escrito a lo largo de la historia, pero sí, hacia la tarde-noche un poco lo que quiero imbuir en los alumnos es la noción de que se pongan a escribir, se pongan a trabajar, que sea un fin de semana dedicado a crear esta historia que ya estábamos mencionando, la más grandiosa, la más brillante, la única, la historia de uno. Qué padre, yo a veces lo pienso porque de pronto siento que hay tantas cosas en mi pasado que ya se me olvidaron que me debería de servir. Yo debería de ir a ese curso. ¿Tú hiciste la tuya? Yo ya tengo una parte escrita y de hecho una parte de ella está dividida en un texto que publiqué ahora para un periódico de Circulación Nacional el 31 de diciembre y otra más que estoy escribiendo para una editorial que ahora se me ha acercado y con la que vamos a trabajar algunos cuentos y es bien padre porque reflexionas en lo que tiene que ver con tu vida pero también aprendes a no tomarte tan en serio y por ese lado también vale muchísimo la pena. Muchísimas gracias, Eduardo. Primero y dos de marzo, ¿de qué hora, qué hora rápidamente? De las 10 de la mañana a las 3 de la tarde en Insurgente Sur 1168 si me permites dar rápidamente mi email para que todos quienes nos están viendo puedan inscribirse elimonpartido arroba gmail.com elimonpartido con una sola L arroba gmail.com y ahí se pueden inscribirse. Muchísimas gracias, Eduardo. Al contrario, muchas gracias. Vámonos del otro lado.